La cobra de la India, también conocida como cobra de anteojos, puede alcanzar los dos metros de longitud. Aunque está considerada una de las especies más peligrosas, su veneno sólo llega a ser mortal para un ser humano en poco más del 15% de los casos. A pesar de su intimidante posición defensiva, el comportamiento de las cobras no es especialmente agresivo, aunque su manejo sólo está recomendado a los más expertos. Solo los cuidadores de los centros especializados en venenos y sus antídotos están capacitados para manipular a las cobras directamente con la mano. Estos centros suelen mantener en cautividad a algunos ejemplares para poder extraer periódicamente su veneno, que utilizan después para la producción de sueros.